la seducción es una cosa que muy pocas veces podemos ver como las películas que se miran y que enseguida llegan a la cama con unas miraditas es una vida real pasa muy poco siempre algún intercambio de palabras aunque sea para decir a dónde vamos pero siempre alguna conversación es necesario establecer para para crear ese lazo no para crear el deseo para poner palabras a esa atracción que puede llegar al principio parecer que nace solamente de la mirada claro la mirada es muy importante pero claro si le ponemos un poco de palabras creamos como una sustancia entonces yo recuerdo una historia cuando llegué a españa no lo español reclado para ligar era un inconveniente terrible o eso pensaba estudiaba el español y en la escuela había un griego el griego hablaba un montón de idiomas pero francés no hablaba y yo solamente hablaba francés entonces claro la comunicación empezamos a mirarnos intentamos intercambiar ahí con mis cinco palabras de español intercambiar algo y de repente empezamos a hablar donde parecía que el idioma no sé cómo hacíamos porque algunas nociones de inglés tenía algunas pero claro eran nociones pues me acuerdo que fuimos hasta a cenar y conversamos toda la noche y además era bastante interesante porque hablamos de temas de la historia no el tipo era un poco revolucionario e incluso me acuerdo que me decía que hemos la vida es un juego en qué idioma me lo decía eso no recuerdo pero no y entonces claro después de toda esa conversación si estábamos preparados y entonces justo después de la cena no pedimos más explicaciones no y nos fuimos juntos a mi casa pero como la conversación no fue como la alfombra para llevarnos hasta la cama no y fue maravilloso hay que decirlo que está bien poner palabras sino esas palabras de cómo te llamas dónde vives cuéntame tu vida no cosas de la vida no caen asuntos de la vida no hablar ni siquiera de uno porque en general la vida de uno tampoco es tan apasionante no la vida del mundo la vida de los libros mucho más apasionante que la vida de uno